algunas de las inquietudes más comunes que se tienen hoy en las organizaciones sobre todo las que ya están haciendo 5 s o hicieron en algún momento de su historia 5 s se enfrentan a cosas como estas es decir no entienden que son las 5 s y yo les voy a hacer ahorita una pregunta si ustedes creen que las 5 s es un programa de orden y limpieza entonces están cometiendo un error en la conceptualización de las 5 s entonces por eso es que no les están funcionando no es un programa de orden y limpieza eso es lo que se ve dependiendo del enfoque de implantación vamos a hablar de eso después pero es importante que los directores o si tú eres un director o le vas a enseñar este vídeo a uno de tus directores los directores entiendan que las 5 s no son un programa de orden y limpieza muchos también no entienden cuáles son las diferentes condiciones o factores que permiten que tengas una implantación exitosa o no creen que es un simple programa donde das un curso todo mundo se pone a hacer auditorías encuentras áreas de oportunidad y las tienes que ejecutar pero la verdad es que va mucho más allá de esto es decir no puede ser solamente un programa y además si lo estás asociando a orden y limpieza pues se convierte justo en lo que acabo de decir y una de las maneras en las que uno se da cuenta es que cuando avisas que va a haber auditoría de evaluación el día anterior la gente estaba riendo está limpiando está acomodando cosas esto es un síntoma de que no se ha entendido que son las 5 s y que vives condiciones internas que te obstaculizan el avance de este de este programa llamado 5 s en otras organizaciones existe el challenge o el reto de que pareciera que es un programa aislado uno se da cuenta porque están preguntando y después de la quinta ese que hay hay una sexta o después hay una séptima yo he oído que hay nueve s hay más de nueve bueno si no lo estás manejando como un programa totalmente este aislado e individual y no lo tienes vinculado a un sistema de mejora continua entonces obviamente ahí hay un error en términos del concepto tienes condiciones que no te van a permitir el éxito y además pues lo tienes como un programa totalmente aislado es decir cuando hay auditorías de la de alguna norma de gestión dejas de hacer 5 s y el pretexto es dejen de hacer 5 s porque tenemos auditoría la próxima semana pues algo no está bien otro de los puntos es que no saben cómo vincular los sistemas de reconocimiento con las 5 s y por último pues la verdad es que lo han hecho varias veces y no han tenido éxito la mayoría de las de los casos del por qué no han podido con las 5 s no necesariamente es por la manera en que las hicieron sino porque nunca han tenido el apoyo de la alta dirección o tuvieron a un líder que lo apoyo mucho pero que con el tiempo pues cambiaron al director cambiaron al gerente hubo este reestructuraciones o cambios promociones y se les viene para abajo este sistema la recomendación número 5 es preguntarles a ustedes si ya hacen 5 s si tienen implantado o no el sistema de mejoras rápidas ahí cada empresa le llama de manera diferente pero nace de un modelo japonés que se llama teian teian y muchas empresas japonesas le dicen kaizen teian que son mejoras cortas que se pueden implantar en muy poco tiempo puede pues te puede ser que las tenga que implantar quien las descubre o tenga que articularse con otras áreas para que le ayuden a hacer esas mejoras pero son mejoras que se resuelven muy rápido puede pueden ser mejoras que inclusive sean inspiracionales es decir que básicamente se te prende el foco como decimos se te prende el foco y se te ocurre la mejora la experimenta hacia adelante no no les pidamos un diagrama de chicago para permitirles que ejecuten todas las mejoras porque no es así pero este es el sistema clave para las 5 s porque es una de las formas en las que todo mundo está haciendo mejoras pueden ser chiquitas de 5 s no ser chiquitas porque son muy rápidas pero las puedes documentar y puedes documentar también a través del sistema de mejoras rápidas lo que serían tus buenas prácticas y eventualmente esas buenas prácticas se van a convertir en estándares no en estándares de operación interno es decir obligatorios para todos no solamente buena práctica entonces si hay una diferencia entre las empresas que vinculan las 5 s con su sistema de mejoras rápidas está bien y esto lo que permite es que las personas al momento de iniciar vamos a decir con 5 s aprenden a documentar sus mejoras aprenden a ser más lógicos en la manera en que encuentran las soluciones en la manera en que buscan y prueban las hipótesis o buscan las soluciones nuevamente y esto lo que hace es que te va generando el hábito y las habilidades de mejora que cuando ya tengas que estar en proyectos más grandes o ya acabaste con 5 s ya todo está muy bien pero tu mismo cerebro empieza a decir oye aquí hay que mejorar esto ahora hay que mejorar esto otro ahora hay que mejorar la velocidad ahora hay que mejorar esto pero si no han tenido ni siquiera la oportunidad de mejorar algo pues a tu alcance difícilmente los vas a meter a una cultura de mejora les podrás dar todos los cursos que quieras hasta de green belt pero el único proyecto que van a hacer en ese año es el proyecto para que les des el cinturón entonces no estamos cumpliendo con indicadores que tienen otras empresas que serían por lo menos de cuatro mejoras por persona por año en equipos o sea cuatro equipos por año y tú vas a ser cuatro por año y mejoras de tipo short case en hay empresas hoy en méxico en donde las personas ya están teniendo indicadores de una a tres mejoras por persona por mes entonces definitivamente hay que vincular o construir si es que no lo tienes el sistema de mejoras rápidas para poderlo vincular con las 5 s el formato de mejoras rápidas básicamente lo que te ayudes a documentar el antes y el después y es de ahí que muchos de ustedes utilizan en 5 s la foto de antes y la foto de después para mejoras que son básicamente visuales pues está bien ese formato como lo pueden ver ustedes aquí pero lo que es importante es que esté documentado el cómo lo hizo para que alguien más lo pueda copiar y lo pueda replicar y además el impacto de la mejora vas educando al personal para que esté utilizando indicadores de proceso no solamente dice antes sucio hoy limpio eso no sino lo que va a decir es antes me tardaba cinco minutos en encontrar algo ahora me tardo 20 segundos está bien antes cometíamos errores en el envío de productos en un embarque ahora no cometemos ningún error porque pusimos estos controles visuales entonces estás entrando a la cultura de mejora de todo el personal estoy hablando de todo el personal incluyendo al equipo directivo evidentemente digo puedes ir documentando las mejoras cada vez más sofisticadas el mejor el formato de mejoras rápidas no es tan sencillo como este no ya son 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 mucho más este son son diferentes verdad son más tienen más carnita pues no voy a dedicarme esto tenemos un webinar varios que hablan sobre qué son short kaizen cómo se implanta cómo se evalúa para que nos busquen allí en nuestra página de kaizen o en youtube que dicen consultores y ahí van a encontrar los webinars sin costo donde hablamos más a detalle sobre el modelo de short kaizen pero imagínate que una persona empieza haciendo mejoras de cinco veces y poco a poco empieza a mapear y a documentar las mejoras que hace de proceso por ejemplo cómo era el flujo antes y cómo es el flujo después y puede ser un micro flujo no tiene que ser una reingeniería absoluta de proceso pero ya está mejorando su rutina diaria y se anima a mejorarla y entonces empiezas a tener todo este ambiente bonito que tú le llamas de orden y limpieza pero lo más importante es que tienes a todo el personal ya con la experiencia de haber hecho cinco diez veinte mejoras todos los días no sé si estamos de acuerdo esa es la parte muy muy importante de lo que estamos hablando ahorita muy bien y y y y y y